Salinas está ubicada en el perfil costanero del hermoso Ecuador y consta con una inmensidad de atractivos naturales que han hecho que hoy por hoy sea uno de los lugares con mayor afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros durante todo el año. El entretenimiento, el descanso, la buena comida y todas las actividades deportivas están garantizadas porque en Salinas hay vacaciones los 12 meses del calendario. Biker Week En el que anualmente participan cientos de deportistas de todo el mundo, quienes desde Guayaquil cubren la ruta del sol a bordo de sus potentes motos Harley-Davidson. Además de cruceros para el avistamiento de ballenas jorobaras que anualmente llegan a estas costas para aparearse. En cuanto a la gastronomía, Salinas es conocido por la preparación de toda clase de platos a base de frutos del mar, destacándose los ceviches de camarón, langosta, pulpo, calamar, concha, ostión, que deleitan los paladares más exigentes. Pero un lugar que usted no puede dejar de visitar en Salinas es la famosa Chocolatera, un paisaje natural ubicado dentro de la base naval en la punta más saliente de la península y que constituye el segundo accidente geográfico más pronunciado de la costa sudamericana. En la vía Salinas también se puede conocer el puerto petrolero de la libertad, Santelena y playas, y otros pueblos que a la hora de recibir a los turistas resultan encantadores. Salinas es conocido como el principal balneario del Ecuador y es visitada cada año por turistas nacionales e internacionales para disfrutar de sus bellas playas. Además, es el sitio ideal para la práctica de deportes náuticos como el buceo, tabla, vela, vólibol playero, jet ski y también pesca deportiva de profundidad. Su playa tiene una extensión de 15 kilómetros y cuenta con aguas de temperatura cálida. Este balneario se encuentra a 150 kilómetros de Guayaquil y es el centro de diversión por excelencia del país, pues tiene fabulosos restaurantes y hoteles, además de modernas discotecas para disfrutar todo el año. Su nombre se origina por su inagotable fuente de producción de sal que se encuentra en esta región ubicada en Santelena, en el punto más al oeste del Ecuador, en el Océano Pacífico. No vamos a dejar de acudir al tradicional mercado de mariscos, en la cual podrás disfrutar de un ceviche de opciones, concha, pescado, camarón y pulpo, junto con crujientes patacones. Hay para escoger, acompáñenme, vamos a Cevichelandia. Definitivamente, Salinas es para los amantes del vértigo de la noche. En sus bien instaladas discotecas podrás disfrutar de unas inolvidables vacaciones. Si gustas de la farra y pasas súper chévere, Salinas espera aquí frente al mar. Soy Carolina Arellano y gracias por acompañarme en esta visita a la bella ciudad de Salinas. ¡Hasta la próxima!